Sí, justamente es el séptimo año, es una jornada de reflexión, de salir a la calle, a seguir ampliando estos derechos que en realidad es el derecho a tener derecho y todos los años después del 3 de junio empezamos a transitar un caminito hasta el próximo 3 de junio que pensamos que va a ser un poquito más aliviado, lamentablemente a veces los números estadísticos no nos muestran eso, entonces lo que queremos siempre pronunciar con estos espacios, con estas marchas es la concientización, un día de reflexión y no solamente reflexionar el presente, sino el futuro, cuál es el futuro que queremos y en eso creo que tenemos que tomar conciencia a toda la sociedad y involucrarnos y repensarnos como sociedad para poder llegar a un momento y decir que estamos libres de violencia. Es difícil abordarlo cada año cuando vemos que la realidad, la cifra, los números que a veces parecen tan fríos se contraponen con la peor crueldad que es la frialdad de lo que sigue pasando y de lo que no tiene freno. ¿Cómo mirarlo y a qué convocamos el viernes? Sí, la convocatoria tiene que ver encontrarnos, un espacio, como decía Marina, para reflexionar, para pensar, compartir cuál es nuestra realidad en nuestro país, según diferentes observatorios una mujer cada 28 horas muere por violencia de género, entonces bueno, creo que cada 3 de junio es esto, pensar cómo podemos modificar esas condiciones, encontrarnos para saber que todas nos podemos apoyar también entre nosotras, más allá de las políticas públicas necesarias y las medidas urgentes que hacen falta, también construir esta red entre mujeres de sororidad, de acompañamiento, de no sentirse sola ante esta situación tan compleja que es el de la violencia, entonces bueno, nos vamos a juntar también para poder cantar, para poder hacer expresión corporal, movimiento con estudiantes, también vamos a intervenir remeras, la idea es ocupar el espacio público y las calles también con un mensaje de construcción, de mirada hacia adelante, como decía Marina, de proyección. El violeta es uno de los colores que identifica la lucha contra la violencia de género, así que si tenés tu remera blanca o cualquier prenda, podés llevarla, vamos a estar haciendo stencil, compartiendo esa actividad, pero luego poder marchar como todos los años en este pedido de justicia y de esta consigna de ni una menos que no ha perdido vigencia y que nos invita a que podamos construir una sociedad más igualitaria. ¿A qué hora es la convocatoria y puntualmente hay un lugar, un epicentro para que la ciudad sepa y acompañe en cuanto al tránsito, a ordenarse y a participar? Sí, es el viernes 3 de junio a las 17 horas, nos encontramos en Plaza San Martín y después de ahí de las intervenciones que mencionaba Juli, vamos a realizar la marcha, obviamente que está toda la sociedad de Río Tercero convocada y esperamos que se sumen, como también este año se ha sumado el CECISA, van a hacer intervenciones en comercios, con la leyenda ni una menos y también el punto mujer, que bueno, que es un lugar referente en nuestra ciudad, es un programa de la provincia que viene a dar un poco de alivio a personas en situaciones vulnerables. En el resto del año, Juli, siempre se van haciendo distintas actividades que están, digamos, destinadas a fin de que no quede solamente en una fecha. Sí, claro. Además este trabajo en red que por ahí mencionamos es también como nuestro objetivo, es una problemática difícil de abordar desde las individualidades o desde una sola organización, entonces, bueno, junto con las mujeres de ATE, de CTA, visibles, nietas de las brujas, digamos, intentamos convocarnos como también un modo de exigir a nuestras autoridades y quienes están a cargo de políticas públicas que se involucren en esta problemática, la violencia de género no es una instancia privada, ponerlo en el debate en la instancia pública también genera la responsabilidad y el compromiso que todos como ciudadanía tenemos. Construir una red también implica poder visualizar dónde puedo ir a pedir ayuda en caso de que esté sufriendo una situación de violencia, dónde tengo que recurrir, quién me puede acompañar, digamos eso, conversábamos con las chicas en la reunión para organizar toda esta movida que muchas que ya venimos transitando estos espacios, tenemos formación y demás, cada situación es única, se movilizan un montón de cuestiones, porque bueno, se pone en juego la vida de las personas, entonces, este sería como el momento ya de asistir. También nos interesa anticiparnos, podemos trabajar, por eso también el pedido tiene que ver con la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, que tiene que ver con la construcción de vínculos saludables, para quienes trabajamos con adolescentes, tenemos como esta tarea y este objetivo de que los jóvenes ya en sus primeros vínculos, en sus primeras relaciones puedan identificar estos signos de alarma, puedan vincularse de una manera saludable desde la igualdad, hay mucho para trabajar también con los varones, entonces bueno, también es una instancia para que los varones puedan reflexionar, pensar su rol, y bueno, ahí vamos construyendo entre todas, así que lo esperamos, es una fecha que siempre convoca a muchas mujeres que se acercan, porque la violencia de género no tiene que ver ni con la edad, ni con lo generacional, ni con el estatus social, nos atraviesa a todas las mujeres de todas las edades, de todos los barrios, entonces bueno, encontrarnos también nos ayuda a sentirnos acompañadas, y este viernes aunque haga frío, como todos los viernes, como todos los 3 de junio, nos abrigamos un poquito y nos encontramos en la plaza.